Música Hey! Buenas a todos, aquí GusanoHD y aquí traemos un nuevo juego al canal Se llama Descapis de Walking Dead Yo no he jugado el primero, aquí traemos el segundo Y bueno, dice que está muy guapo, me lo ha regalado un chavalito ahí Y como me lo ha regalado un chavalito, pues digo, vamos a eso Gracias a Tony por este regalito Y vamos a jugar La peña le está dando muy, muy, muy buenos, muy buenos comentarios Y bueno, vamos a probarlo, vamos a ver que tal Como podéis ver, vamos a empezar No tengo nada, cómics encontraron 0 de 4 Empezamos en el hospital, creo que está basado en los cómics de Walking Dead En la granja, en la familia de la granja, tampoco podemos entrar En el centro penitenciario, en Woodbury Que es donde estaba el chaval de la pistola con el ojo chungo El gobernador, creo que se llamaba, sí, si no me acuerdo mal Y Alessandra, Alejandría, vale Y como vamos a empezar, empezamos aquí Vamos a darle juego Te has encontrado con los forasteros, de gatillo fácil El oficial de policía Rick Crimin y su compañero 6 Se encuentran en una peligrosa situación Y los refuerzos no aparecen Esto no está bien, ¡cúbreme! ¡Pum! ¡Pam! ¡Rick! Le han pegado un chutazo a Rick, al pobre Aquí como podemos ver, aparecemos ahora en el hospital La gente le está dando muy buenos comentarios Y bueno, como ya que tal, pues digo Pues no hay nada como darle un poquito de caña y tal Descapiz, The Walking Dead Esto es lo mismo que hicieron en el juego Descapiz y ahora se asociaron con The Walking Dead Hicieron esto Aquí aparecemos Perfecto Pulsa SW para que camine Rick Cuando esté al lado del escritorio, pulsa ahí para abrirlo, vale Perfecto Descansar Pam, pam, vale Eso, escritorio Vestir, va, se vistió Rick, vale Perfecto Vamos a ver por aquí Aquí está Rick, tal cual Pum, pum, pum Vale Hola Vale, por aquí por lo que veo el tío Uf, uf, esos sonidos Vamos a seguir un poco, vale Dice que sigamos hasta aquí, vale ¿Hay alguien ahí? A ver Vale, hay que señalar eso que ponga hasta abrir Vale La cogemos No sé para qué coño una toalla Creo que se pueden crastear varias cosas Así que Estoy un poco perdido Así que tendréis que echarme unas manos Es que habéis decidido tomaros un descanso Vamos a ver Vamos a ver, aquí hay una mochila que brilla Vamos a ver lo que hay Makuto Vamos a abrir Perfecto Makuto Volumen 1 Días pasados Has encontrado una publicación de The Walking Dead ¿Serás capaz de encontrar todas las exploradoras y resolver el rompecabezas? Puedes ver todas las publicaciones de The Walking Dead que hayas encontrado haciendo En la sección objetos adicionales a través del menú pause Vale, perfecto Si he encontrado el día 1 Vale, perfecto Vamos a abrir, creo que lo hemos cogido, ¿no? Vale, Makuto Aquí está Perfecto Vamos a ir para acá Vamos a ir a ver que hay por aquí Nada Por aquí nada Se dice que sigamos para acá ¿Dónde está todo el mundo? Vamos, el escritorio Que habríamos Dice que miremos en el escritorio Vale Escritorio Componente Jabón Vale, pulsa C Y utiliza los objetos de tu inventario para aplicar algo útil Vamos a apretar la C A ver que coño Vale Esto y esto Y hemos creado Porra provisional Vale Ah, vale Con el botón derecho Va, como el Makiver Guau, guau Patada voladora, hermano Vale Vamos a ver aquí Usamos Ding dong Oh ¿Qué es eso? Un chuki zombie Ah Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo Normalmente Arme improvisada Dice Oigo zombie Vale Perfecto No hay nada por aquí No hay nada por aquí Vamos a ver Me dice que vaya hacia allá Pero bueno Esto es como una especie de pequeño Creo que pequeño Tutorial Vale Resalte Resalte y haz clic Cuando En el icono de De armas situadas a la izquierda Para el inventario Y cuando tu objeto esté dentro de tu alcance Haz clic Repetidamente Para atacar Vale Toma Pa 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 Ah Ah vale Que ya está Ah vale Vale Me flipé todo Tengo una motivación brutal Vale Vamos a ver Que podemos hacer aquí Coge y coloca escritorio En la ubicación marcada Pulsando esto Vale Vale Para subirte al escritorio La F Vale Vamos a ver Vale Pulsa C Para utilizar los objetos De tu inventario Para aplicar algo útil Y vale Y que vamos a fabricar Vamos a ver Poner esto aquí Esto Y esto Y creamos Alicates en deble Vale Está bastante bien En la mariconada Esta vale Perfecto Selecciona el cúter Ruin En el inventario Y con la tapa Del conducto De ventilación Resalta el cúter Seleccionando Pulsando Vale Aquí Y Vale Aquí para que Rip trepe al conducto Vale Y ahí se clip Para que Rip trepe al conducto Vale Aquí hay una mochilita Vamos a abrir La mochilita A ver lo que nos dice Otro coming Volumen Dos Vale Le damos al escape No hay más nada Vale Y aquí estamos Ya le llegamos aquí Vale Con los estos Perfecto Ya se fue a tomar Por culo Perfecto Vale Y aquí hay algo Vamos a mirar A ver A ver Que hay en el makuto Este Vale Otro más Otro coming Así he encontrado El volumen De seguridad Tras los barrotes Vale No se cuantos serán Vale Por aquí no hay nada Vale Vale Perfecto No hay nada Por aquí Veamos a ver Vamos a ver Vale El tema Sabéis que es de 8 big Es pixelado Pero así todo Abri puertas Buf Mira toda la peña Que hay aquí Del chupachú Vale Llegamos aquí Abrimos esto Hostia Va que me muero Que me muero Que me muero Escapé como cosa mala Pero que narices esto Dice Vale 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 Dirígete a las afuera Selecciona la pistola Vale Y mantén punzada Esta Y para Para desenfundar el arma Con el caminante objeto A clic hacia A ver Pumba 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 A tomar por culo La bicicleta Vale Pistola Es el 1 Vale Dirígete aquí Ahora aquí Tenemos que ir aquí Vale Joder Toma una pala resistente Eso no se lo cree nadie Vamos por ahí Vamos encontrando Vale Al excavar un espacio vacío Puedes excavar hacia arriba Y emerger Vale Vamos a ir matándolos poco a poco Para que notan Así todo Yo no se cuantas balas tendrá Esto Será un Bales infinitas Si eso de puta madre Perfecto Perfecto Estoy aquí a los Guarrindon Y a distancia Para que no me vea Guía Guía Rig A sitio seguro Vale, perfecto Vale, no tiene nada el chaval Vale, perfecto Uf, te va acojonado, eh Tampoco tiene nada Abrete Uy, uy Perfecto, tampoco tiene nada Tampoco tiene nada Joder, ninguno tiene nada Ya me podría haber dado algo, tío Vale, perfecto Mira, una mochilita ahí Vamos a ver, vamos a ir con cuidado No va a decir que no vaya más a aparecer algo por aquí No vaya tal Y vamos a ver que tiene la mochilita Otro volumen Perfecto Sí, lo he encontrado, volumen 4 Lo que más anhelaba, dice Vale, perfecto Creo que ya no podemos nada Guía a Rick Para que salga a salvo Del terreno Del hospital Vale, perfecto Hostia, se fue solo Digo, hostia, que pasó Pero vale Logro Saliendo de la tumba Después de su primer encuentro Con los no muertos Rick, confuso y asustado Camina con pesadez Vale, aquí tenemos a Rick Ya hemos llegado Rick Ah, mira, encontró a la peñita Papá Me tenías muy preocupado Después de encontrar con un extraño llamado Gleck Que le invitó a Rick a su campamento Rick se queda de piedra a encontrar Ante todo el pronóstico Con su mujer Lori Eh, por lo que veo que son Como por episodio Eh, bueno Vamos a dejar aquí el primer episodio Eh, me está gustando Eh, le he visto Que tiene sus puntos Son en 8 bits No son los gráficos del Call of Duty Ni el Battlefield Ni nada de eso No los pretendáis Pero el sistema y tal Está bastante bien Y por lo que veo Tiene bastante Bastante jugabilidad Y como siempre os digo chicos Si os ha gustado El like favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Bye bye Chau Chau